Amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que nuestro amado Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Amado Dios, solamente tú nos conoces a la perfección. Solamente tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Solamente tú sabes nuestras luchas, nuestros miedos. Solamente tú sabes por las cosas que nosotros pasamos. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu palabra nos deje una enseñanza. Que tu palabra nos anime y nos fortalezca. Que tu palabra nos corrija, nos exhorte. Que tu palabra, Señor, nos demuestre una vez más lo bueno que tú eres con nosotros. Que tu palabra, Señor, nos revele tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Porque es necesario, Señor, que tú sigas trabajando con nosotros. Es necesario, Señor, que tú sigas moldeando nuestro carácter. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, bien, ¿qué nos quiere hablar Dios en esta mañana? Bueno, yo sé, amados hermanos, que tal vez todos, o solamente algunos, o tal vez ninguno, tal vez sea solamente yo el caso. Pero no lo creo. Seguramente todos hemos pasado por esto. De que hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que por más que pongamos de nuestra parte, no podemos comprenderlo. No podemos entenderlo. ¿Y qué pensamientos viene a nuestra mente? Que somos unos inútiles, que nos servimos para esto. Entra desánimo, tal vez entra cólera, entra tristeza. No sé qué otro sentimiento más pueda entrar. ¿Verdad? Tal vez en algún momento se han sentido así. Porque quieren estudiar la palabra de Dios. Porque quieren comprender qué es lo que está diciendo en la prédica. Porque quieren entender o quieren tener sabiduría para poder dar buenos consejos cuando alguien les cuenta algún problema basado en la palabra de Dios. Y no saben. No saben qué hacer porque no pueden. No les sale, no les nace. Por más que estudien, no entienden, no comprenden la palabra. Amados hermanos, si dado el caso te encuentras pasando por esto o te ha pasado esto, déjame decirte de que Dios puede ayudarnos. Y si hablo de que puede ayudarnos es porque a mí también me pasó eso. Es porque a mí también me pasó eso. Amados hermanos, su palabra nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios que nos manda a pedir. Dios nos manda a pedir. Amados hermanos, esto es así. Si tú no pides, si tú no le dices, Señor, yo quiero esto. Pero, ¿cómo Dios puede dártelo? Está bien. Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero es como decir, Dios sabe que en tu vida necesitas amor para que tu vida pueda cambiar, para que puedas tener más paciencia, más todo. Pero Dios no va a obligarte a que tú lo ames porque para que nosotros tengamos amor tenemos que amarlo a él primero. Y Dios no va a pedir, Dios no te va a obligar, perdón, a que tú lo ames. ¿Verdad? Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe todas nuestras necesidades. Pero si tú no le pides, ¿cómo te lo va a dar? ¿Cómo te lo va a dar? Por eso su palabra dice, todo lo que pidieras en oración, creyendo, eso tendrás. Habla de pedir. No se trata de que uno se mantenga con los brazos cruzados y decir, bueno, Dios debe saber que yo no comprendo esto y me va a comprender porque yo no predico la palabra porque no comprendo. Yo no, yo no hablo del amor porque no siento amor. Algo así, no sé si en tu mente ha pasado eso, pero es que Dios no va a comprender nada. Dios va a decir, pero acaso no me sirves a mí si yo soy un Dios poderoso, que puedo hacer todo porque lo que es imposible para ti, para mí es posible. Si tú quieres sabiduría, yo te la doy. Si tú quieres que yo moldee tu carácter, yo voy a moldear. Si tú quieres que te quite algún vicio que puedas tener, yo te lo voy a quitar. Si tú quieres ver mi gloria, entonces tienes que creer, porque todo aquel que cree, se le dará. Su palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, entonces cree. Amados hermanos, su palabra aún incluso dice de que Dios utilizará de lo vil y menospreciado. Dios va a levantar, va a utilizar, ¿para qué motivo? Para humillar a esas personas que se creen sabios y que dicen o que quieren llamar la atención o que se enaltecen y no dan la gloria a Dios. Porque muchas veces una persona porque tiene estudio, porque tiene teología, menosprecia a la persona que no lo tiene o menosprecia a la persona que tal vez no ha acabado el colegio. Pero les digo algo, Dios no ve lo exterior, Dios no ve tus estudios, Dios ve tu corazón y Dios al altivo lo mira de lejos, más el humilde lo mira de cerca. Dios mira con agrado a la persona que es humilde, a la persona que sabe y que depende solamente de él, a la persona que se volvió altivo, a la persona que se siente orgulloso por algo, porque simplemente tiene estudio y menosprecia al que no tiene. Dios lo mira de lejos, porque si Dios te dio sabiduría para comprender, por así decirlo rápido, la palabra, no es para que te lo quedes para ti mismo. No es para que tú menosprecies a las personas que no sepan, sino es para que tú lo compartas, para que tú enseñes, para que tú expliques. Para eso Dios te dio la sabiduría. En este caso, amados hermanos, si algo puede animarlos, yo les puedo contar también mi testimonio. Por ejemplo, yo era un joven, amados hermanos, que para los números, para las matemáticas, era bueno, pero para las letras, era malísimo. Era malísimo, me trababa a la hora de hablar, como seguramente muchas veces habrán escuchado en mis videos, me trabo a la hora de hablar, tal vez hablo muy rápido por la ansiedad, no lo sé. La lectura en comprensión lectora era malísimo, malísimo. Amados hermanos, no me gustaba leer, para nada, no me gustaba leer. Y miren, yo le pedí a Dios, Padre, yo quiero leer tu palabra, yo quiero entender y comprender tu palabra, Señor, porque no la entiendo muy bien, porque tengo pereza y tengo flojera de leer tu palabra. Y miren, amados hermanos, no es jactancia, no es nada, simplemente es como testimonio para animarlos ustedes. Dios puso el deseo en mi corazón de leer la Biblia y lo he hecho, lo he hecho, lo he leído. Muchas personas que me conocen hasta se han sorprendido. Amados hermanos, yo a las justas leía el periódico, pero para ver cosas de deporte, algo rápido y lo dejaba, porque no me gustaba leer. Yo siempre en mi mente decía, no, las letras no van conmigo, X, los números sí, me parecía más fácil. Pero mira cómo Dios cambió, mira cómo Dios me cambió, mira cómo Dios trabajó conmigo. Ahora leo su palabra, trato de estudiar y Dios me ayuda a poder comprender qué es lo que me está enseñando en su palabra. Amén. Y así mismo, amado hermano, si tal vez tú sientes de que tienes el deseo de compartir la palabra, de explicar, de enseñar y no puedes comprender, Dios te dice en esta mañana, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces pídamela. Ahora, yo se lo voy a dar, pero tengamos en cuenta algo. En el libro de proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uno se vuelve sabio cuando pone a Dios en primer lugar. Uno se vuelve sabio cuando entiende de que seguir a Dios, de que seguir a Jesucristo es lo bueno para nuestra vida. Uno se vuelve sabio cuando empieza a renunciar todas las cosas que el mundo te ofrece por seguir a Cristo. Ahí es cuando uno se vuelve sabio y es ahí cuando uno empieza a comprender mejor la palabra. Un ejemplo. Si tú, amado hermano, amada hermana, pones en primer lugar a Dios, el reino de Dios, su palabra dice, no hagas tesoro en la tierra, sino haz tesoro en donde? En el cielo. Ahora, si tu mente no ha sido renovada, si tu mente no ha sido cambiada, si tú no has podido comprender bien la palabra, ¿cuáles serán para ti tus prioridades? Entonces, tu prioridad va a ser hacer riqueza aquí en la tierra, vivir de comodidades y lujos y vanidades aquí en la tierra. Tú si pidieras algo a Dios, le dirías, padre, yo quiero mi riqueza aquí, no la quiero arriba, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, no comprendiste nada, no entendiste nada, ¿de qué te vale tener esto aquí en la tierra si algún día ya no estarás acá? ¿Podrás llevarte algo al menos de esta tierra? Nada, nada. Por eso, su palabra nos dice que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra. ¿Cómo haces tesoro en el cielo? Haciendo la palabra de Dios, predicando la palabra, evangelizando, ayudando al necesitado, con más cosas, evangelizando, etc. En este caso, es cuando hemos comprendido. Y también la palabra que nos dice, camina por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, si nosotros nos centramos a la hora, caminando por lo que vemos, nos vamos a desanimar. Un ejemplo, basado en la sabiduría. Si tú ahora mismo dices, pero Señor, yo no entiendo nada a tu palabra. Yo tengo el deseo de predicar, de compartir la palabra, de compartirle a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi primo. Pero no sé cómo empezar, no sé cómo hablar, no entiendo nada, Señor. Te vas a desanimar. Pero si tú en cambio caminas por fe y lo declaras con la boca, porque su palabra dice, con el corazón se cree y con la boca se declara para justicia, se declara para salvación. En este caso, si tú crees y por fe lo declaras y dices, Señor, yo sé que voy a predicar tu palabra con denuedo, que voy a predicar tu palabra con sabiduría. Como tu palabra dice, Señor, que no tengo que callarme, sino tengo que hablar. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo hablará a través de mí, Señor, y yo así lo creo. Tal vez yo no sepa qué hablar, tal vez yo no sepa qué decir, pero yo soy instrumento tuyo, amado Padre, y tú vas a hablar a través de mi boca, al igual como lo hiciste con Moisés. Moisés, de igual forma, era una persona que no sabía hablar, era tartamudo. ¿Y Dios qué le dijo? Yo voy a hablar a través de tu boca. Su palabra también dice que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no hacemos nada. Lo hace Dios. Así que, amados hermanos, si alguien quiere sabiduría, pídele a Dios. Si alguien tiene necesidad de algo, pídeselo a Dios. ¿Dios conoce tus necesidades? Claro que sí. ¿Dios sabe lo que te hace falta? Claro que sí. Porque su palabra dice, antes de que nosotros le pidiéramos en oración algo a Dios, Dios ya conocía nuestras necesidades. Pero Dios quiere que nosotros se lo digamos, se lo pidamos. Amén. Así que, amados hermanos, en esta mañana, vete animoso, gozoso, porque Dios puede darte lo que te hace falta. Hasta incluso lo que tú crees que es imposible, Dios te lo puede dar. Dios puede darte todo eso y mucho más. Pero, como dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada. Dios no obra cuando hay incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? Significa una persona que duda, una persona que comienza a decir, ¿le digo esto o no? Creo que no va a poder darme esto. Creo que no va a poder solucionar este problema. No. Nosotros servimos a un Dios omnipotente. Él lo puede todo. Él lo puede todo. Eso tienes que creer. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, yo estoy seguro, Señor, que tú nos vas a seguir ayudando y alimentando y dándonos cada día más sabiduría. Amado Padre, nosotros, en esta mañana hemos comprendido que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a ti. Enséñanos a ser temerosos de tu presencia. Enséñanos, Señor, que tú eres en primer lugar antes que todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, a entender tu palabra. Porque queremos trabajar para ti, porque queremos ser hacedores de tu palabra, mas no solamente oidores. Y para poder trabajar para tu reino, queremos tener conocimiento de tu palabra. Porque, amado Padre, cuántas personas pedirán consejos, cuántas personas no sabrán qué hacer con su vida por los problemas que tienen. Y es ahí, Señor, donde nosotros queremos aconsejar con sabiduría, basado en tu palabra, Señor, y no a nuestro criterio o a nuestra manera de pensar. Por favor, ayúdanos. Sigue tomando control de cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, yo lo creo, Señor, que tú nos darás sabiduría. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día el día de hoy. Recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.